amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta casita contamos que trump planea pagar una fianza de 100 millones de dólares y pide suspender una sentencia punitiva de 464 millones de dólares en un caso de fraude civil el expresidente presentó este lunes su recurso de apelación en el caso los abogados del expresidente donald trump están tratando de suspender la aplicación de las penas en su juicio por fraude civil y le han dicho al tribunal que tiene la intención de pagar una fianza de sólo 100 millones de dólares muy por debajo de la sentencia de 464 millones de dólares ordenada por la corte suprema de manhattan la sentencia cual dio arthur ergoron la sentencia de ergoron emitida a principios de este mes ordenó a donald trump pagar una multa de 355 millones de dólares más intereses y le impidió dirigir cualquier empresa con sede en nueva york incluida la suya durante tres años en un expediente judicial el miércoles los abogados del expresidente trump argumentaron que las sanciones son punitivas y sin precedentes el monto exorbitante y punitivo de la sentencia junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional de las transacciones crediticia harían imposible garantizar y depositar en la fianza completa escribieron los abogados defensores en un documento sin embargo los recurrentes planean obtener y depositar una fianza por un valor de 100 millones de dólares en la presentación los abogados de trump dijeron que pagar una fianza para cubrir toda la sentencia no sólo sería imposible sino también innecesaria dada la supervisión preexistente proporcionada por el monitor independiente de la organización trump según la presentación la suspensión actual junto con la fianza de 100 millones de dólares garantiza que la fiscal general de nueva york leticia james pueda cobrar la sentencia si fuera necesario esos activos no van a ir a ninguna parte ni podrían ir a ninguna parte dada la supervisión del monitor y las realidades prácticas de la existencia del fallo público dice el documento en su moción de suspensión los abogados defensores clifford robert y aileen java calificaron la orden de ergon como traconiana y dijeron que los castigos impedirían injustamente el negocio inmobiliario familiar de trump la reparación extraordinaria que ha concedido la corte suprema es punitiva evidentemente inadecuada no está respaldada por pruebas y o no está disponible bajo la ley ejecutiva y se basa en afirmaciones que esta corte dictaminó que han descrito dijo la moción la presentación citaba las amenazas públicas de la fiscal general de que confiscará los bienes inmuebles de los apelantes de inmediato para satisfacer la sentencia en referencia a los comentarios de la fiscal general de nueva york leticia james que hizo durante una entrevista con abc news si no tienes fondos para pagar la sentencia buscaremos mecanismos de ejecución a la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes dijo james a abc news la semana pasada en respuesta a la presentación de la defensa un abogado del fiscal general de nueva york rechazó el plan de trump le pagó una fianza de 100 millones de dólares argumentando que su propia presentación que trump y sus coacusados podrían intentar evadir la ejecución de la sentencia de 464 millones de dólares contrariamente al argumento de los acusados existe un riesgo sustancial de que intenten evadir la ejecución de la sentencia o dificultar la ejecución después de la apelación decía el documento del fiscal general dennis van de la oficina del fiscal general sugerió en la presentación de los abogados de trump que admitieron que el expresidente carece de dinero para cubrir la sentencia no tiene fundamento el argumento de los demandados de que una fianza o depósito completo es innecesario porque están dispuestos a pagar un compromiso parcial de menos de una cuarta parte del monto del fallo escribió fan los demandados prácticamente reconocen que el señor trump no tiene suficientes activos líquidos para satisfacer la sentencia los demandados necesitan reunir capital para hacerlo fan argumentó que sería necesario una fianza total para garantizar que finalmente se pueda cobrar la sentencia destacando el comportamiento pasado de la organización trump que según él demuestra la posibilidad de que puedan evitar la multa citó una transferencia de 40 millones de dólares previamente señalada por el supervisor independiente de la compañía y en esfuerzo reciente para influir en la lista de compañías de trump con direcciones en florida e incluso ahora el alegar a urgencia los acusados no han hecho ningún esfuerzo por ser sinceros con este tribunal sobre sus esfuerzos específicos para obtener una fianza dijo el documento el fiscal general pidió al tribunal que deniegue la solicitud de trump de una suspensión provisional aceleren la revisión de la solicitud continuó en la supervisión de la organización trump a través de un monitor y garantice que los acusados puedan satisfacer plenamente toda la sentencia el juez ser gorón encontró a donald trump sus hijos adultos y dos ex ejecutivos de la organización trump responsables de una década de actividad comercial fraudulenta en la que utilizaron numerosos actos de fraude y de girversión para inflar el patrimonio neto de donald trump con el fin de obtener condiciones de préstamos más favorables ordenó a los acusados pagar un total de 464 millones de dólares en concepto de restitución e intereses previos al fallo los abogados de trump solicitaron la suspensión en espera de su apelación del fallo de érgoron que presentaron el lunes eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal